Bueno, estoy conversando con el ministro Wilfredo Pedraza, está batiendo el récord, eso hay que reconocerlo. Ocho meses ya al mando y él ha dicho en este momento que por costos, que siempre una cartera tiene costos y que la solución no es que se renuncie a cada rato porque si no sería ingobernable un país. Más o menos se ha resumido lo que usted ha dicho. Ministro Pedraza, ¿no se inmoló por Susana Villarán? En lo absoluto. ¿No tendría por qué hacerlo? Ella es su amiga. La verdad que es una fantasía también. Yo la conozco, le tengo aprecio, le tengo respeto, pero nunca estaba en su domicilio, ni en la mía, no recuerdo haber compartido actividades comunes. Yo diría es más una fantasía de haber trabajado por alguna afinidad ideológica o política. Yo también respeto a la alcaldesa, pero lo cierto es, y se lo he dicho a ella misma cuando la he entrevistado, es que la primera operación fue un desastre. Y en eso estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo, ¿no es cierto? Y la segunda ya fue coordinada, en fin, como usted dice, fue una vergüenza que ojalá no se vuelva a repetir jamás. Espero que no. Todos lo esperamos. Entonces, no se inmoló y ahora, ¿qué va a pasar? Porque el juez Urbina, entre otras cosas, ha dicho, usted ha dicho, no voy a retirar a la policía, ¿no es cierto? Porque soy responsable del orden público en esa zona y retirar a la policía supondría regalar el mercado a toda la gente que está alrededor. Y no me refiero a los comerciantes, que supongo derecho de trabajar tienen, pero al orden, a la trata de personas que hay ahí, al alcohol, a la altísima delincuencia. Y por tanto, en un contexto así, lo que corresponde es fortalecer la seguridad y eso es exactamente lo que he hecho. Y no tiene nada que ver con incumplir una sentencia. Usted es defensor de los derechos humanos. Además, yo recuerdo su trabajo cuando era director del INPE, que además siempre llamaba la atención y no todo el mundo llama la atención sobre los internos. Estaba escuchando mucho a los comerciantes de la parada. Incluso lloran, ¿ah? Dicen que de acá me sacan muerto. Eso es lo que dicen muchos señores, mayores. En fin, comerciantes que su vida es eso. ¿Qué va a pasar con ellos? Pero el 90%, milagros, de los comerciantes se mudaron a Santa Anita. ¿Cómo convencer a ese 10% que se tienen que ir? ¿Cómo hacerlo? Creo que es inevitable que se vayan. El país Lima requiere recuperar ese mercado, recuperar una zona tan importante, organizarla, sanearla, de manera que hagamos un mercado como corresponde a una ciudad como la nuestra hoy. O sea, el mensaje de usted como ministro es, es inevitable, tienen que retirarse. Si la municipalidad requiere nuestro apoyo, nosotros se lo daremos. Hay que recordar que la participación policial únicamente pasa por brindar respaldo a una decisión municipal. En la colocación de los muros, en lo que fuera, nosotros simplemente estamos acompañando a una decisión municipal. Si la alcaldesa nos solicita, por supuesto, nosotros iremos apoyar. Tengo que terminar el tema de la parada porque quiero hablar con usted mucho de seguridad y le tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo va a demorar este proceso, esta investigación a los coroneles? O sea, ¿por qué no hay una sanción? Porque eso también debería de ser un mensaje a la ciudadanía, ¿no? O sea, esto no se puede hacer y si se hace, se le castiga. ¿Por qué? ¿Haz cuánto tiempo se van a demorar? Yo espero que esté en la fase final. Entiendo que está en mano del fiscal y el fiscal está por formular los cargos y la acusación. Y espero que pronto termine. Espera, pero ¿cuánto, más o menos? Lo que ocurre es que es una institución como el Poder Judicial que tiene su autonomía. Lenta, total. Y además de lenta, autónoma. Y yo prefiero que ellos hagan su trabajo como corresponde. Y esta es una pregunta como abogado, además. ¿Usted cree que se le debió notificar con anticipación a los comerciantes, que se les debió, porque los apristas, por ejemplo, y lo ha dicho el presidente García, lo ha dicho, bueno, en fin, todos los dirigentes con los que he podido conversar, me han recordado siempre el traslado, la operación, el desalojo de Santa Anita. O sea, dicen, no, ahí estuvo presente Luis Alba Castro, estuvo Castañeda, estuvieron un montón de policías, no hubo ni un solo herido, pero de alguna manera hubo pues una persuasión, una conversación y al final se tuvieron que ir, porque sabían que no tenían de otra. ¿No cree usted que faltó eso? A ver, entiendo que ha habido un trabajo previo de persuasión, de negociación, como está habiendo hoy mismo con los minoristas. La alcaldesa ha señalado que pronto 2.000 minoristas que están alrededor se irán al nuevo mercado minorista de Santa Anita, a ese lugar que llaman la Tierra Prometida, pero ese es un trabajo municipal. Nosotros vamos a apoyar... Por eso le preguntaba como abogado. Yo no conozco la verdad el tema de fondo. Fui informado de que ellos persuasieron, les dieron facilidades para acceder a los puestos de mercado. Además, hoy el mercado está muy potente, el comercio es higiénico y está muy bien. Bueno, entonces yo sí sé cuál es el tema de fondo en su caso, la seguridad. Primero le puedo decir algo personal, ¿no? A mí me dio muchísima pena que el domingo, cuando varios peruanos, imagino que usted nos vio marchando y pidiendo seguridad, y cuando Mónica Delta le hace la pregunta en su programa Sin Medias Tintas y le dice hoy día han salido... Éramos muchos, 12 cuadras llenas de gente, además usted nos apoyó con el rasguardo policial y le tengo que agradecer públicamente. Usted no dijera nada, ¿no siente que ha perdido la empatía con la población? Estoy leyendo las noticias y acaban de... Los muertos siguen, ¿no? Los voy a enumerar después de la pausa, pero tengo tantos papeles, cuando lo quiero entrevistar a usted tengo que leer, leer, leer muchísimo. Pero por ejemplo, ¿no? Este señor que... ¿qué le puede decir usted a la familia de Johnny Maita, no? 4 de abril, ahorita, acaba... el pobre señor, le estaban robando a su sobrino y le dispararon en San Martín de Poro, lo han matado. Este joven de 20 años que acaba de morir el 28 de marzo, Mauricio Daniel Ágreda, ¿no es cierto? Fue a comprar una hamburguesa y fue atacado por dos sujetos. Y le puedo seguir nombrando, usted ya conoce además los últimos asesinatos mediáticos, pero ¿no siente, Ministro Pedraza, que le falta un poco de empatía con los familiares de las víctimas? Yo creo que no. Yo respeto el dolor de la familia. Estamos trabajando con mucha seriedad para evitar o reducir el número de víctimas. Porque, claro, lo que tenemos es una policía desmotivada, sin equipos, con infraestructura deficiente. Hace más de 30 años nos invierte en la policía. Y resulta, yo diría, a veces injusto algunas opiniones o juicios de valor respecto al trabajo policial. Yo creo que la policía se sacrifica. Hay un mal sector. El grueso, yo diría, se esfuerza por una poca remuneración, sin logística. No hay manera de trabajar. Pero de ustedes depende. ¿Puedes arreglar eso? No, es que no es tan fácil. Lo que estamos haciendo es diseñar políticas públicas para mejorar el tema de la seguridad en equipamiento, en comisarías, en unidades especializadas, en la reforma normativa, nueva estructura, la reforma educativa del policía. Tenemos más policías. Pero son lineamientos que resultan a mediano plazo fundamentales para tener, como todo el mundo quiere, una policía fuerte, especializada, con logística, capaz de responder y de evitar estos hechos, precisamente. Usted dijo que iba a haber más policías en la calle. ¿Me puede decir cuántos policías hay ahora? ¿Cuántos más hay ahora? A ver, en diciembre del año pasado tenemos 7.800 nuevos policías. 7.800 nuevos en las calles. En diciembre de este año, 2013, espero tener unos 12.000 que salen de las escuelas policiales. Nunca en la historia se han formado tantos policías porque sentimos la necesidad de más policías. Acabamos de comprar el franco para 10.000 policías. ¿Y por qué no los compra a todos? O sea, he estado investigando. El 24x24 surgió en el 94 con Fujimori. Cuando no teníamos plata y el presidente Fujimori dijo... Y nadie, milagros, nadie hizo nada por subsanarlo. Ya, pero usted subsánelo, usted subsánelo, cobre a todos el franco. ¿Cómo es posible? Para hacer justos milagros. Nadie de los críticos, aquellos que dicen todo está mal, nunca hicieron un solo esfuerzo para resolver ese tema que hoy lo muestran. El año pasado, el año pasado, el gobierno invirtió 232 millones de soles para reducir el servicio del policía frente a terceros. Se aplicó mal. Hoy estamos dictando los correctivos, hemos comenzado con 100 millones de soles para comprar progresivamente los francos y acabar con este pernicioso sistema. Es terrible, ministro. Hay que decirlo de nuevo, el año pasado, ya desde el año pasado, mis antecesores pretendieron resolver este tema y costó 232 millones de soles. Entonces, esfuerzos en ese camino existen que nunca antes se tomaron. Bueno, pero que se haga de frente. O sea, hay plata en este país y, segundo, en nuestro país. A mí me molesta cuando la gente dice en este país. Pero, ¿sabe qué, ministro Pedraza? Tengo que ir a la pausa, pero en ningún país del mundo un policía trabaja 24 horas. Pero ese es un tema que nosotros lo recibimos. Ya lo sé, pero no importa, lo recibieron. Tenemos 19 meses. Ya no importa, no le echen la... No, no, es que, por favor, hay que ser objetivos, porque yo no puedo cambiar las cosas de la noche a la mañana porque simplemente se me ocurre. A ver, si hace... Pero esto es un tema de seguridad nacional. Pero un milagro. Si hace 19 años el policía trabaja para la policía y al día siguiente trabaja para una entidad privada, él tiene internalizado y en su presupuesto esos dos ingresos. La verdad que es muy fácil decir, no trabajen. Es una orden, finalmente. Sí. Pero el conflicto social que eso supone es un tema que nosotros ponderamos. Bueno, pero iría a su casa a dormir, perdóneme, 24 horas. Te garantizo que no iría. Con el modelo que hoy estamos implementando en muy pocos días, trabajará sus 24 horas, trabajará 8 horas adicionales y tendrá por lo menos 14 horas para estar con la familia y descansar adecuadamente. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, ahí, ministro, yo, en fin, no estoy muy de acuerdo, porque cuando una persona está enferma, o sea, o te saco el cáncer, el tumor, te saco, te... O sea, hay que tomar decisiones drásticas, porque eso es de que poco a poco y mientras tanto nos siguen matando a todos. No, 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 a ver. O sea, que... Yo no sé si transmites en... Voy a ir a la pausa y luego conversamos. Porque el 24 por 24 es el gran tema. Fujimori lo impuso el 94 porque no había plata. Ahora hay un montón de plata. Así que, bueno, vamos a ver qué dice el ministro Pedraza después de esta pausa. Ya regresamos.